Llegó la Navidad En esa Navidad, regala tu mejor sonrisa Abraza fuerte a la familia, diles que los amas ¡Feliz Navidad! Navidad, Navidad, Navidad Y próspero año nuevo Navidad, Navidad, Navidad Y próspero año nuevo En esa Navidad, regala tu mejor sonrisa Abraza fuerte a la familia, diles que los amas ¡Feliz Navidad! Navidad, Navidad, Navidad Navidad, y próspero año nuevo Navidad, Navidad, Navidad Y próspero año nuevo De parte de su servidor, Erika Alexander Y de la familia HBA y a Chile Records Queremos agradecerles por todo este apoyo brindado en este 2018 Y desearles que pasen una feliz Navidad Y un próspero año nuevo Y que este 2019 esté lleno de grandes propósitos, amor y felicidad Navidad, Navidad, Navidad Navidad, Navidad Y próspero año nuevo Navidad, Navidad, Navidad Y próspero año nuevo Navidad, 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 próspero año nuevo